Vale Debo ir Por abajo Por aquí Porque aquí ya estuvimos De hecho me acuerdo de este sitio ¡Muere! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Deja ya de moverte! ¡Esta no es mía! ¡Hala! Ahora mismo me protege bastante más esto que esto. ¡Esta no es mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está la zarrilla! ¡Hoy deberías haber quedado en la cama, héroe! ¡Es genial! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Que hacía tiempo que no guardaba! ¡Mierda! ¡No! 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 No fue la última vez que se guardo Sinceramente Después de lo que acabo de pasar Prefiero hacer esto Ah, bueno, claro Bueno, al menos el camino No me lo como De vuelta Voy a sacar el corazón Vale Aquí hubo un fuego amigo Muy hardcore No me lo como Vale Vale Cuerpo a cuerpo Oli Nos hemos comido Un craseo Qué rico craseo Menos mal Que esto Que es donde estábamos Está En plan Aquí Literalmente O sea Nos ha craseado aquí Y tenemos este punto aquí Menos mal Por estas cosas Me gusta Me gusta Explorar Porque si no hubiésemos Explorado en su momento Nos hubiésemos comido Todo el pateo Oh, está cerrado Está cerrado esto Vale, por aquí ¿Sabes en lo que Sí que me estoy dando cuenta En el modelo De las armas Que están mucho mejor O sea Tienen mucha mejor resolución Lo cual no entiendo Por qué la resol... La resolución sigue siendo La misma En teoría En cuanto aparezca Ser escalado En cuanto aparezca Ah, fuck Eso no la había visto Ah, sé que estás aquí Te encontraré Vale Ya pensaba que era una mierda Que puto susto Antes de dar la luz Un segundo No, no, no Solo los putos cobardes Se esconden No hace falta Esconderse Pasará, pro Aún tienes los cojones Se esconden ¿Qué es esto? ¿Qué estaba escondido? Yo no Vale, pues si sigue pasando Es cosa de... Del cable Que estará sueltito Pero se desconecta Y se conecta al instante Eso es lo que no llego a entender Resulta 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 Yo no llego a la niña Que estará sueltito Desconecta Yo no llego a hacer Lo que no llego a la niña Lo que quieras Eso es lo que a la vez No llego a la vez No llego a la niña Casi es lo que no llego a la niña Pero si no llego a la niña ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! Vale. Vamos a dormir ocho horitas. ¡Gracias! ¿Cómo? Porque ha desaparecido. Ah, bueno, claro, porque se supone... Vale. Claro, desaparecen con el tiempo. Y nosotros hemos pasado en poco tiempo, mucho tiempo. Imagino que se le aparecen. ¡Gracias! 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 Vale. Energía. Vale. Vale. Alto, esta zona está bajo control de la Hermandad del Acero Márchate de inmediato Calma, solo estaba explorando la zona Eres muy valiente al pasear por aquí solo ¿Estás rebuscando entre las ruinas? Estoy buscando registros en la biblioteca Parece que tenemos en mente objetivos similares Es raro encontrar a alguien con las mismas prioridades Soy la escriba superior Gerlin, orden del verbo Tengo una propuesta para ti si te interesa Esto me interesa, cuéntame cosas Bien, mi labor aquí es recopilar la obra escrita de nuestros antepasados Y añadirla a los archivos que la Hermandad tiene en la Ciudadela Aunque la mayoría de los libros de antes de la guerra fueron destruidos Algunos se conservaron Eso sí, dar con libros en estas ruinas no es fácil Podría hacer que un millón de iniciados peinase las ruinas Y aún así no estaríamos ni cerca de recuperar todos los libros que quedan en buen estado ¿Tú quieres que yo te ayude a reunir libros, verdad? Precisamente La recopilación del conocimiento de épocas perdidas vale mucho más que ningún arma Tráeme cualquier libro que hayas intacto Te recompensaré por cada volumen que me traigas Piénsalo y vuelve cuando tengas algún libro que ofrecerme ¿Puedes ayudarme a acceder a los archivos de la biblioteca? El ordenador del mostrador tiene acceso a los catálogos de tarjetas Pero no está conectado a los archivos principales Aquí está la contraseña Puede que encuentres el ordenador principal ahí dentro Pero me temo que tendrás que hacerlo sin mí Soy una erudita, no una luchadora Vale, este es solamente de facturación Vale, lo que tengo que hacer en esta misión ¿Qué es exactamente? ¿Qué es exactamente? Vale, vamos a completar el catálogo Esto tampoco tiene que ser muy difícil Un palo gold Vale Uh, vale Vale Vale, vamos a completar el catálogo Me voy a golpear en el micro Hijo de puta Hay un bicho en el micro Forra Lo he quitado No, vale man acá No, vale No, vale Amper Que hijo de puta Que ha vuelto Que hijo de puta Vale Técnicamente no tengo que venir por aquí todavía El escadáver sale Estoy abrido Hora de salir Sí, haz los pedazos Viendo para el brazo de carne Sí Vale Técnicamente no tengo que ir Ok, poco a poco Ok, poco a poco No Por aquí me cargan uno sin querer O sea, lo iba a matar de todos modos Pero Lo mato sin querer Ah, bueno Que uno de estos tenía... Vale Ese es el ordenador Y de hecho, cuando termine esta misión Voy a volver aquí Buenas noches Vamos, chicos Por ahí no era Hora de hacerte pedazos Ah, vale Te voy a hacer pedazos Todo el rato con lo justo No, 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 no da No da Gracias.